Bueno, no sé si decirle que hay una frustración, pero sí hay una incomodidad. Estas dos organizaciones delictivas, la primera, la de los peruanos, que se hizo un seguimiento de más o menos de un mes y medio a dos meses para acoger ese enderito flagrante, claro, es un derecho constitucional, ellos se dedican al abreviado, se acogen al abreviado, es decir, supuestamente hay una colaboración directa con la autoridad y a ellos se les baja automáticamente muchísimo la pena. La segunda organización, ellos en cambio se acogieron al derecho directo, es un derecho constitucional que lastimosamente o beneficiosamente para ellos está ahí y eso hace que más rápido que temprano, ellos en unos seis meses, un año, ya estén recuperando su libertad. ¿Cómo operaban estas dos agrupaciones? Bueno, la primera, ellos estaban en el centro de la ciudad esperando en los parqueaderos, especialmente los vehículos. Antes de que accione el seguro, alguien le distraía al conductor y abrían la puerta trasera. Entonces, supuestamente el conductor dejaba, accionaba sus seguros y esperaba un ratito que se vaya, inmediatamente ingresaban a su vehículo y también comenzaban a revisar los vehículos en donde a la vista haya objetos de valor como celulares, laptops y forcejeaban las puestas. Ese era el modus operandi de ellos. En cuanto a la otra organización, en cambio ellos montaban vigilancias para personas que estén sacando dinero o que supuestamente estén moviendo objetos de valor y inmediatamente les robaban. Esos serían los encuentros dedicados a estas organizaciones.